¡Buenos días! Gracias por continuar con nosotros y le tenemos preparado un video donde el Hospital Salud Integral presenta un innovador equipo de resonancia magnética. Es importante los avances que ha venido teniendo el hospital, los avances tecnológicos para brindarle una buena atención a lo que son los clientes, los pacientes que llegan a atenderse en este hospital. Pero nosotros les vamos a dar más detalles a través de esta presente nota en que consiste este innovador equipo de resonancia magnética. Profesionales del Hospital Salud Integral presentaron el equipo de resonancia magnética, parte de los servicios médicos innovadores que ofrece esta empresa médica en el país. Soy la autora Giselle Baltodano, especialista en resonancia magnética. La resonancia magnética es un estudio de diagnóstico por imágenes que se obtienen directamente del paciente a través de un equipo, el cual se llama equipo de resonancia que funciona a través de un campo magnético y ondas de radios, las cuales interactúan con las moléculas de agua que tenemos en nuestro cuerpo. Al interactuar con el campo magnético, estas ondas de agua emiten señales, las cuales son obtenidas y pasan a través de un sistema de cómputo, donde se forman las imágenes que el médico utiliza para hacer diagnósticos de diferentes patologías de las diferentes partes del cuerpo que se vayan a estudiar. El sistema de resonancia magnética ayuda a los médicos a descubrir el cáncer en el cuerpo e identificar signos de que la enfermedad se ha propagado. Principalmente se puede evaluar todo el cuerpo, lo que es el sistema nervioso central, lo que es abdomen, sistema musculoesquelético, incluyendo todas las articulaciones del cuerpo. Patologías como alteraciones vasculares en el sistema nervioso, aneurisma, tumores. A nivel del abdomen podemos evaluar también tumores o patologías de riñón, vesícula biliar, vía biliares, pelvis, próstata. En articulaciones podemos evaluar tanto las lesiones de pequeños ligamentos que se encuentran tanto a nivel de tobillo, muñecas, rodillas. La importancia del equipo es que nos brinda un detalle anatómico y una diferenciación de los diferentes tejidos, lo cual nos ayuda a tener un diagnóstico más certero para que si el paciente tenga un tratamiento más oportuno. El equipo de resonancia magnética de salud integral tiene características particulares, como es el equipo más actual que se encuentra en el país, es un equipo que tiene menos ruido, es más rápido, es más amplio, es muy agradable el ambiente ya que se le pone una música a los pacientes para que se sienta más relajado durante su estudio. El Hospital Salud Integral cuenta con una inversión de tecnología, recursos médicos, médicos capacitados y un personal de apoyo de enfermería para poder brindar una atención médica oportuna y eficiente. Noticias 12, Gloria Campos. Bueno, ahí mirábamos lo que era el equipo de resonancia magnética, pues este equipo innovador que presentó el Hospital de Salud Integral, pues para brindarle una mejor atención a todos los pacientes, pues que van a requerir de este equipo tecnológico. Pero nosotros así nos vamos a ir a una pausa comercial, a usted no le cambie que ya regresamos con más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!